¿Qué tipo de cejas le queda mejor a tu rostro? Las cejas también están sujetas a tendencias y cambios en el mundo del estilo y la belleza. A veces el diseño que elegimos está basado en lo que ande de moda y aunque nos guste puede ser que no estemos sacando el máximo provecho a nuestra belleza natural. La forma del rostro es muy importante a la hora de decidir cómo queremos depilarnos las cejas y para saber qué forma es la que mejor te queda te presentamos algunos ejemplos a continuación, si tu rostro tiene forma circular. Lo más recomendable para las chicas de rostros redondos, es decir, que tienen los pómulos a la altura de la quejada y con poca barbilla, es que sus cejas tengan un ligero ángulo en la parte de afuera. Es decir, que estén ligeramente arqueadas pero con forma angular. Lo que debes buscar es elevar un poco el arco del ojo, de esta forma la cara se verá más delgada. Alargada En el caso de las chicas con rostros muy alargados o esbeltos, lo que se busca es disimular la longitud. Esto se puede lograr si la forma de las cejas es recto. Lo más recomendable es que no des mucha forma a las cejas y te limites simplemente a limpiar el exceso de vellitos que nacen en los extremos y en los párpados. Cuadrado Este tipo de rostro posee rasgos más fuertes y se destaja por tener quejada más ancha que el resto y labios grandes. Lo que mejor se ve en este tipo de facciones es una ceja suave que a la vez aporte un poco de ángulo lo cual puedes lograr definiendo los arcos con ángulos más triangulares. Corazón Las chicas que tienen esto de rostro poseen todos los tipos de facciones, es decir, tiene pómulos anchos, barbilla puntiaguda y frente amplia. Lo mejor en este caso es que las cejas sean lo más suaves posible, sin mucho arco pero tampoco rectas, de igual forma no deberían ser muy pobladas para evitar que el rostro luzca tosco o ovalado. Básicamente este rostro es el más neutro en cuando a facciones que le definen, tiene una proporción adecuada y ninguna área sobresale del resto. Por esta razón, si tienes rostro ovalado puedes aventurarte y probar diferentes estilos y formas de ceja, ya que todo te favorece, cómo trazar las cejas de la forma adecuada. Para que las cejas te queden bien trazadas y parejas, se tienen que seguir tres pasos sencillos. 1. Con la ayuda de un pincel o un lápiz, mide el inicio de la ceja con tu nariz. La ceja no debe estar más cerrada ni más allá del límite de tus poros, pues hacerlo perderá simetría y hará lucir tus ojos más juntos. 2. Para medir qué tan largas debe estar, usas el mismo pincel y partiendo de la aleta de tu nariz mides el ángulo. 3. El lápiz deberá quedar en diagonal justo a mitad del ojo, si se inclina demasiado entonces quiere decir que debes recortar un poco el largo. 3. Para el arco tienes que usar dos pinceles, el primero limita. 4. El nacimiento de la ceja y el segundo se usa para trazar un triángulo cuya abertura no sea mayor al rabillo de los ojos. 5. Cejas perfectas tips de belleza como depilar las cejas tipos de rostro. 5. L Марigal Gracias.